Hola amigos, esta es una charla que estoy reparando No recuerdo si lo grabé antes o no, pero Otra vez se han visto cuando desarmó los zapatos Es un trabajo igual que todos, no sé No quieren ver lo que voy a hacer Salió con los clavos y todo, miren Cuando le saqué el taco ¿Por qué le saqué el taco? No quiere salir este Ya le saqué los clavos ¿Por qué tuve que sacarle los tacos? Porque este zapato quiere bajarle el taco Y si yo le bajo el taco así como está La inclinación del taco se va a ir hacia adentro Así, para quedar inclinada así Entonces hay que retirarlo ¿Qué tenemos que hacer? Sacarle un poco de acá arriba Sacarle una lonja de acá arriba Pero que quede parejo Nunca Esto viene ahuecado Nunca tanto porque viene ahuecado esto Si no vamos a aparecer en la pieza mal En la pieza Que está ahí Y se siente como delgado Así que debe ser un poco Son como 5 milímetros Sacamos 5 milímetros de ahí Ya el taco no va a estar así Y se va a enderezar Y ahí podemos bajar más Lo más que se pueda Por eso lo saqué Vamos a... Lo otro Le queda apretado Yo ya se lo probé Ya fue al taller Y le pegué las piezas ahí Venga, miren Donde está la marca del lápiz Todo eso iba hacia adentro Todo eso iba hacia adentro Ahora vamos a largar con un pedacito de cuero Para que tenga firmeza esto Después pegamos la suela Le hacemos la operación al taco Lo clavamos y lo atornillamos Y lo dedicamos a cortar acá Que va a ser... Si contamos las líneas 1, 2, 3, 4 4 o 5 Ahí vamos a ver Ese es el trabajo que vamos a hacer Aquí tengo los cubritos cortados Esto va a quedar pegado por abajo Sin costuras, así nomás Luego limpiamos acá abajo Y pegamos la superficie En el otro hacemos lo mismo Tomamos la medida con esto mismo Acá Así Y le damos lo mismo Que marqué acá Al otro pie es igual No llega como al porte Es así como se hace este trabajo Después esto se pinta más Vamos a empezar a pegar Esto ha avanzado muy rápido Porque Me tengo que ir, como les digo Vamos a pegar acá Donde yo marqué Como le quedaba al cliente A la cliente Probamos la suela Ahí va Cuando usted haga este trabajo Y ahí hay que bajar el taco Hay que martillar acá el camellón Para que se aplane un poco Para que baje No quede tan alto Se le puede dar una altura más bajita El taco es el problema Porque está Viene de fábrica con esa altura Así que hay que acomodarlo Ahí va Ahí va Siempre hay que probar las olas Ahí se ve más o menos Parecido al otro Para enderezar el camellón Es fácil La parte plana De la urma Y la pegan al médico Esto se va a aplanar un poco Y ahí pueden bajar el taco Aquí vamos a pegar la suela Pegamento amarillo Aquí estamos pegando el otro ¿Cuánto pueden cobrar por este trabajo? Depende del taller Donde esté Si está en Santiago Centro Ahí pueden cobrar 15 mil pesos 10 mil pesos Yo acá en mi taller Le cobré 6 mil pesos Y ayer me transfirió a 3 mil La gente va pagando así De a poco Yo no les digo nada Si tienen que hacerlo solo Si tienen mi cuenta El que cancela primero Se queda con el tiempo Ahí está amigos Los demás Los vamos a terminar en el taller El taco y todo eso Esta es la suela del otro Que se salió entera Ya tenemos todo con pegamento Lo vamos a colocar al sol Para llevarnos Y vamos a terminar otro Y amigos Esto está seco Vamos a pegar las suelas Y lo demás Lo estaremos terminando En el taller de Pudahuel Ahora me voy De la casa de mi hija La próxima Amigos Aquí vamos a bajar Los tacos A la plataforma Esto Ya están arregladas Las correas Están reparadas Las dos correas Ahí van a ir viendo El cambio Y amigos Lo que tenemos que hacer Es descontar 5 milímetros De acá arriba Se ven Se ven Amigos Ahí se ven Se hace la guatita Ahí también Ahí no queda plano Esto Queda con un Con un relieve Ahora tenemos que sacar Las líneas Que están de más Esas Ahora tenemos que trabajar el taco Rebajado Aquí amigos Ya tenemos el taco rebajado Esa es la altura que va a quedar Ahí bajamos todo eso Hay que clavar el taco Aquí ahora Esto no se para Queda así Ahora falta arreglar el otro Vamos a pegar el taco Amigos Está con pegamento amarillo Cuando vean que esté bien centrado Que no quede chuepo Lo martillamos Después que está clavado el taco Tenemos que atornillarlo Estos son los tornillos Los voy a colocar acá Donde mismo estaba Antes Porque fueron los clavitos Que salieron Y el hoyito es pequeño Entonces ahí queda bien Voy a mostrar un poquito Nomás de esto Porque Por ahí los cocinos Pusieron música Y se escucha muy fuerte Y yo no entiendo nada De eso de Que cobren o no cobren Por poner música Ahí está el tornillo De al taco Vamos a pegar la plantilla Ahora Se quitó un poco el ruido Amigos Las charlas para bajar el taco Están listas Y el heranche De las correas Ensanchando las correas Cambio de Tavillas Bajar el taco Esto es todo arreglado amigos Ya les enseñé como se hace Hasta el próximo video Adiós ¡Gracias!